Si tienes una vaca y la cuidas, poniéndole la música que más la relaja. Le das de comer una dieta balanceada que cosechaste de la tierra que tú mismo labraste, regaste y cuidaste. La dejas descansar cómodamente sobre una cama de arena que la mantiene fresca. La rodeas de un paisaje increíble, donde plantaste árboles para que el viento no la moleste, con aspersores para mantenerla fresca y mientras la ves comer, le acaricias el hocico diciéndole, muy bien mi niña.